Así, con la exigencia y el compromiso que tiene el alto rendimiento en nuestro país, Núria Diosdado no sólo estaba trabajando para lograr su objetivo, sino además, estaba cimentando su fábrica de sueños. Con participaciones en eventos nacionales e internacionales, además de la experiencia de pertenecer a representativos mexicanos con resultados positivos, Núria venía alimentando su deseo por ser la número uno. No es así, siempre estás luchando, por más que uno como deportista o la gente te vea y diga híjole, este deportista ya llegó a, wow, qué padre, es lo máximo porque está en el tope, es la mejor en su deporte, lo que sea. Siempre estás luchando, siempre hay un poquito más de lo que quieres dar, nunca estás satisfecho, nunca vas a decir, ya hasta aquí. Igual ya tuviste, no sé, medallas olímpicas, hiciste todo lo que pudiste hacer, dices, ok. Pero como deportista siempre va a haber una meta más, nunca vas a estar en ese estado de confort, de decir, ya soy lo mejor y no tengo nada que mejorar. Siempre hay algo que mejorar y, no sé, siempre yo creo que la mentalidad del deportista y, en mi caso, es siempre seguir adelante, nunca decir, bueno, ya me salió, aquí me quedo. No, o sea, si ya me salió, pues hacer algo más difícil y mejorar. Y fue cuando llegó un cambio positivo en su carrera deportiva. No solo llamó la atención del gremio por su gran calidad interpretativa, sino además de la entrenadora nacional Adriana Loftus, con quien en forma inmediata tuvo una sólida conexión. Bueno, yo tuve a Nuria desde el 2008, que tomé nuevamente a la selección, a mi cargo. Y antes yo la conocí en campeonatos nacionales, ella estaba muy chiquita, ¿no? Y sí, le vi un potencial increíble. Llegó a México, entrenó con la selección. Y, bueno, creo que recién que ella entró a la selección, creo que faltó que le explotaran eso que traía ella como solista, ¿no? En los Juegos Centroamericanos, no los anteriores, sino los de Cartagena, ella no fue solista. Creo que tenía toda la madera para solista. Le hacía falta experiencia, por supuesto, pero, bueno, no le explotaron. Yo creo que, como deberían de haberle explotado. Yo llegué en el 2008 y, bueno, le vi el gran potencial. Ella fue la solista para el Mundial Junior del 2008, haciendo un muy buen papel. Una solista no había quedado en ese papel. Nosotros, realmente México ha carecido de buenas solistas. El equipo, la verdad, es único. Yo he estado, pues te digo, desde el 2005 para acá. Todos los equipos han sido buenos, pero realmente este equipo es sumamente unido. Somos muy jóvenes todas, entonces, por lo mismo, tenemos muy buena comunicación. Todas tenemos la misma visión, el mismo objetivo. Queremos hacer lo mismo, queremos ganar. Somos niñas que tenemos las ganas y el coraje para decir, vamos a mejorar todo lo que se ha hecho para poner el nombre de México en alto y hacer el mejor papel. Y más ahora en el Panamericano, queremos dar lo mejor y, bueno, que se vuelva a hablar de México a nivel panamericano. Y el trabajo no se hizo esperar. Siempre hemos tenido una muy buena comunicación, tanto en el agua, ella me busca mucho para poner ideas, para, no sé, es como si estuviéramos conectadas. Hay veces que ella, sin decir las cosas, yo las hago, entonces nos reímos y decimos, ay, o sea, te iba a decir que hicieras eso. Porque ya es tanta la comunicación, ya nos entendemos con la mirada. Así como nos pasa a nosotros entre las nadadoras, con una mirada sabes lo que tienes que hacer, porque ya las vas conociendo. Igual te pasa con la entrenadora y con nadie, con ninguna entrenadora me había pasado como con ella. Ella es líder, es líder nata y líder positiva. O sea, es una niña que tiene mucho carisma, cae bien a las personas, entre sus compañeras es muy querida. Sí, o sea, la estiman mucho, la quieren bien. Pero además porque ven el potencial que tiene y ella es sumamente sencilla. O sea, es muy, muy sencilla. Nunca ha sido una atleta que tenga un título y ya se sintió, porque hay atletas que sí se le sube un poco, ¿no? El humo a la cabeza. Y ella siempre ha tenido los pies sobre la tierra. Entonces, que tú me digas nada más una sola virtud es difícil. Yo creo que son muchas las que tiene. Pero yo creo que es su sencillez, una de sus virtudes como atleta, dijéramos, fuera de la parte técnica, es la sencillez, es la madurez que tiene. Porque aún siendo muy joven es bastante madura y, bueno, muy entregada, ¿no? Muy, muy disciplinada. Todo. La verdad se convirtió en mi entrenadora, más que una entrenadora. Se volvió mi amiga, mi madre aquí. De lo que estaba acostumbrada, la verdad es que fue un cambio radical. Cuando llega ella a entrenarnos, esa parte tan sentimental que tiene ella, que no solamente es el entrenamiento, es el entrenamiento más el espíritu, más cómo está la persona. Completamente distinta, muy comprensiva. Es el lado artístico que tiene ella, que todas las rutinas las pone con un fin, con un tema. Hay que inventar cosas nuevas. Y eso era lo que le faltaba a México. México nos habíamos estancado en copiar, en lo muy técnico, pero muy poco innovador. Y, bueno, llega Adi y México revoluciona completamente. Entonces, la verdad es que agradecerle, yo se le he dicho a Adi, le agradezco todo, porque gracias a ella estoy donde estoy. Cuando hay esa, como tú dices, esa empatía entre atleta y entrenador, pues ayuda muchísimo a un entrenador, la verdad. Y eso yo creo que es un plus para conseguir un resultado satisfactorio. Y con Nuria, pues se ha dado esto, ¿no? O sea, siempre estamos al tanto, tanto ella de mí como yo de ella. Entonces, se ha podido conseguir los resultados que se han obtenido por esa empatía que hay, ¿no? O sea, por esa sincronía que hay entre ella y yo. Tras un arduo proceso de preparación, Nuria y el equipo mexicano de Nado Sincronizado se presentaron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Mayaguez 2010, esto en Puerto Rico. La joven sirena y su entrenadora contemplaban únicamente el primer lugar absoluto como la mejor manera de comenzar formalmente un ciclo olímpico, el cual culminaría en Londres 2012. El representativo mexicano de Nado Sincronizado, de la mano de Nuria, cumplió cabalmente su promesa al obtener seis medallas de oro, convirtiéndose así en el máximo triunfador de los Juegos. Sincronizado, de la mano de Nuria,